¡Gracias por ver el video! El esclavo que tanto está buscando, hoy es el gran día para que usted se lleve aquel fiel que usted está buscando para que le haga ese trabajo pesado. ¡Ciervo, soldado, por favor tráeme a los esclavos y fórmamelos aquí! Miren, ahora mismo va a pasar un desfile de esclavos y yo quiero que usted levante su mano y usted va a escoger el que usted quiera y yo le voy a poner el precio a cada uno. ¿Ok? Estos esclavos que tengo yo aquí son especialmente para trabajos pesados. Este viene directamente de Arabia. ¡Oh, pero yo quiero decirle algo! Este le sale económico porque casi no come. Pero es muy trabajador. Es muy trabajador. Está hecho especialmente para trabajos pesados. Solo estoy pidiendo... ¡Cien denarios por él! ¡Cien denarios por él! ¿Quién me da cien denarios? ¡Cien denarios! ¡Wow! Estos están... ¡Levántate para que te vea! Yo quiero venderte hoy mismo. ¡Cien denarios! ¡Quién me da más! ¡Cien denarios! ¡A la una! ¡Ciento cincuenta! ¡Venga, esto está bueno! ¡Se está poniendo bueno! ¡Ciento cincuenta! ¡Ciento cincuenta denarios! ¡Ciento cincuenta a la una! ¡Ciento cincuenta! ¡A las dos! ¡Ciento cincuenta! ¡A las tres! ¡Está vendido! ¡Sotado! ¡Wow! ¡Están preciosos los denarios! ¡Son lindos! ¡Oh, aquí tengo otro! ¡Mire! Este viene directamente... ¿De dónde vienes? ¡Wow! Este es ruso. Yo quiero decirle algo. La fuerza es el poder de él. Todo el poder consiste en su fuerza. Este hombre sabe excavar, sabe correr, sabe montar a caballo, pero también lo come mucho. También le sale económico. Solo estoy pidiendo doscientos denarios por él. Doscientos denarios. ¿Quién me da? ¡Doscientos denarios! ¡Mire que esto se está poniendo huevo! ¡Rápido están saliendo! ¡Doscientos denarios! ¿Quién me da más? ¡Doscientos denarios! ¿Quién me da más? ¡A la una! ¡Doscientos denarios! ¡Doscientos denarios a las dos! ¡Trescientos denarios! ¡Oiga, esto está bueno! ¡Doscientos! ¿Quién me da más? ¿Quién me da más? ¡Trescientos! ¡Me está ofreciendo ella! ¡Ok! ¡Trescientos a la una! ¡Levante su mano si alguien me da más! ¡Trescientos a las dos! ¡Trescientos a las tres! ¡Lo siento mucho! ¡Me voy a quedar sin ti! ¡Ok! ¡Está vendido! ¡Miren! ¡Miren! ¡Esto que voy a mostrarle ahora! ¡Es totalmente importado! ¡Él viene totalmente de Arabia! ¡Mira! ¡Pasa por acá! ¡Este esclavo! ¡Es tan obediente! ¡Que si yo le digo, da un paso! ¡Lo da! ¡Si le digo, retrocede para atrás! ¡Lo hace! ¡Así que puede limpiarle sus zapatos! ¡Puede hacerle comida y llevarle hasta su cama! ¡Y usted no tiene que levantarse siquiera! ¡Pero estoy pidiendo trescientos denarios por él! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Que esto está baratísimo! ¡Trescientos! ¡Trescientos denarios! ¡Trescientos! ¿Quién me da más? ¡Trescientos a la una! ¡Quinientos! ¡Quinientos denarios! ¡Oiga! ¡Esto está bueno! ¡Quinientos! ¡A la una! ¡Quinientos! ¡A las dos! ¡Quinientos! ¡A las tres! ¡Sondado! ¡Mira que el dinero es bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! ¡No sé qué voy a hacer contigo! ¡Ya me tienes hasta la coronilla! ¡Te he tenido en tantas subastas y no he podido echarte fuera! ¡Es un inservible! ¡Es un bueno para nada! ¡Ven acá! ¡Este no vale nada! ¡Me lo encontré tirado en la basura! ¡Me lo encontré por ahí tirado en la basura! ¡Para acá lo que te quiero vender! ¡Mire! ¡Este hombre! ¡Qué rebelde! ¡Ha matado a más de diez personas! ¡Mire! ¡Véanlo! ¡No lo aconsejo! ¡Yo no aconsejo que usted lo compre! ¡Pero! ¡Pero! ¡Oye! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Estoy pidiendo un denario por él! ¡Porque es que no van a más! ¡Sólo un denario por él! ¡Un denario por él! ¡¿Quién me da más? ¡Yo lo que quiero es echarlo fuera! ¡Estoy! ¡Harto de él! ¡Quiero sacarlo para afuera! ¡Es más! ¡Vean bien lo que le voy a decir! ¡Vean bien lo que le voy a decir! ¡Se lo regalo! ¡¿Quién lo quiere? ¡Yo! ¡Yo lo quiero! ¡Yo compraré ese esclavo! ¡Ven para acá! ¡Pero rápido que me quiero deshacer de él! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria Te doy tres mil denarios por ese escravo Tres mil denarios, como lo escuchaste Wow, pues ven para acá, ven acá Que te vas a ir con él Pero sabes lo que estás comprando Lo sé muy bien, porque es el precio que tiene Ese es mi problema, ahora te quedas con él Porque si elijos libertades Seréis verdaderamente libres Satanás vino a esclavizarte en el pecado Pero yo Jesús he venido para darte la libertad Y romperte las cadenas que atan tu vida Espiritual Levántate Quién eres tú, quién eres tú Yo soy aquel De quien los profetas anunciaron Muchísimos años antes Yo soy el pan de vida Yo soy la luz del mundo Yo soy el pan que sacia tu hambre Yo soy la sed, la fuente Que sacia tu sed Yo soy aquel que he venido como un cordero Para dar mi vida por ti Para salvarte Aunque otros no te quieren Y te desprecian Sin embargo para mí vales mucho Yo soy el que ha venido a salvarte De tu situación ¿Por qué has pagado un alto precio por mí? Si ante los ojos del mundo no vas dorada Soy miserable ¿Por qué? Hijo mío Hijo mío Tú vales mi sangre Yo soy el cordero prometido Yo morí en la cruz del calvario Yo morí en la cruz del calvario por ti Derramé mi sangre Y acaso mi sangre Y acaso mi sangre vale tan poco Tú vales más que eso Tú vales mi sangre Quizá los demás te desprecian Se burlan de ti Te desprecian Te maltratan Sin embargo Mi padre Le ha placido poner en tu corazón su palabra Y darte a ti esta tarde la oportunidad Para ser libre Como tú has pagado tanto dinero por mí Desde hoy en adelante Seré tu esclavo fiel Desde el día y noche No, 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 no En ningún momento Mi alma te adora a Jehová El Hijo del Hombre No vino a ser esclavos El Hijo del Hombre ha venido Para llamar a ser siervos Para que le sirvas Tú no eres un esclavo nunca más Tú vas a ser mi siervo Me vas a servir Porque la palabra dice Que el que acepta la voluntad de mi padre Ese es mi hermano El que hace la voluntad de mi padre Por lo tanto eres mi hermano Eres mi familia Por eso ahora eres parte de mi familia Porque vales mi sangre Entonces Mi señor Si no siento esclavo Si no te voy a servir Nuestra en el camino Dime ¿Qué quieres que haga? Dime ¿Qué quieres que haga entonces? Muy sencillo Levántate Solamente Dame hijo mío tu corazón Y mire tus ojos por mis caminos Yo soy la verdad El camino La verdad y la vida Y nadie va al padre Si no por mí Simplemente toma tu cruz cada día Y sígueme Y ven Y ven conmigo Y serás parte de mi familia ¡Viva! ¡Avenida! Señor Muestra en el camino Dime 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 la verdad ¿Qué hago? Dime ¿Qué hago? Lo que quiero que hagas Es muy sencillo Así como quiero que todos ustedes Lo que están aquí en esta tarde Simplemente Ve al mundo Ve y anuncia de la verdad Ve y diles Que así como yo vine a tu vida Yo también puedo llegar a la vida De cada uno de ellos Ve y dile a todos aquellos Que están por el mundo en drogas Ve y dile a todos aquellos Que están en el mundo en problemas Y ya no encuentran solución Diles que Cristo Es la respuesta a sus problemas Porque yo he venido Para darles vida Y para que la tengan un abrazo Jesús les dijo A todos aquellos Que están levantando De la vida Que si les vienes Pueden avanzar Hasta salvo Así que no te quieres Serás ordenado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!